No, 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 no... Lo que las interesa son los... ¿Dónde? A ver. Te juro por Dios que vi una persona parada al costado de la cruz. ¿Ahorita? ¿De esta? De esa cruz que está ahí. Entonces vamos. Vi una persona corpulenta, pero solo vi en sombra. No vi una persona con rostro ni nada, solamente la silueta de una persona, exactamente como él lo describió al costado de la cruz. ¿Dónde? Hay dos luces al fondo. Sí, de frente. Nos hemos detenido por un breve momento porque hemos visto una extraña luz que está al fondo del cerro. En serio se siente muy distinto lo que sabe. Completamente. Sí, muy distinto. Cuando estoy avanzando la luz se apaga. Cuando retrocedo para querer venir porque se siente que los arbustos se mueven a los costados, se vuelve a encender. Viste, ahí está. ¿Llejos? No lo ven. ¿Dónde? De frente. Ah. Arriba. Sí, arriba. Es el cementerio. Cementerio. Ok. Yo creo que nos pueden tomar a mal. Hay que regresar. ¿Qué cosa viste? ¿El gente? Eh, sombra. Había una sombra que se metió y como que se agachó así. O sea, mira, caminó así. Ajá. Nada más. Sí. Nos están... Rodeando. Sí. ¿Qué hacemos? Salir. Sí. ¿Seguro? Seguridad. Vamos. He visto una... Uy, estoy psicoteando ya. Sí, manejando. Ya, dobla, dobla. Espera, no veo nada. Ya, prende la luz ya. No veo nada.